El amor no se compra 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 con esta condena, seguro la muerte será la única salida para dejar de sufrir por no poder verte, ya tu sabes, este es Domi, el ranqueador de guatemalteco, el Cora, Cristo sabe mamá, esto es solo para ti. Charles, el payaso mágico, el amigo de los niños, está disponible para todo evento, les sorprenderá con sus trucos de magia e ilusionismo, les traerá mucha alegría para sus fiestas, llámele al número que aparece en pantalla o visítele en payasocharls.com ¿Qué tal si continuamos con nuestro programa? Pues ahora tenemos a nuestra siguiente cantante, ella se llama Araceli Panamá y viene del Ecuador, recibámoslas también con un fuerte aplauso. Araceli Panamá y viene del Ecuador, recibámoslo en la descripción de laISGRAZE, Araceli Panamá y viene del Ecuador, recibámoslas también con un largo de la deuda. Araceli Panamá y viene del Ecuador, recibámoslo en el Ecuador, recibámoslo en la descripción de las Oh, I heard that your dreams came true Guess you gave me things I didn't give to you Oh, Fred, why are you so shy? Ain't like you to hold back Oh, hide from a lie I hate to turn up out of the blue uninvited But I couldn't stay away I couldn't fight it I hope you see my face And that you'll be reminded that for me It isn't over Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you Do, don't forget me I beg, I remember you said Sometimes I'll last alone But sometimes the earth didn't say Sometimes I'll last alone But sometimes the earth didn't say You know how the time flies Only yesterday was the time of our lives We were born and raised In a summer race Bound by the surprise Of our glory days I hated to know about the blue uninvited But I couldn't stay away I couldn't fight it But I hope you see my face And that you'll be reminded that for me It isn't over Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you Don't forget me I beg, I remember you said Sometimes I'll last alone But sometimes it hurts instead Nothing compares, no worries, no cares Regrets and mistakes Their memories made Could've known how bittersweet this would taste Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you I wish nothing but the best for you Don't forget me, I beg, I remember you said Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you I wish nothing but the best for you Don't forget me, I beg, I remember you said Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Yeah Love also Visit it Negro de oro restaurant Especializado en Spanish Food and Catering Con un menú exquisito que satisfacerá Hasta el más exigente paladar El Negro de Oro Restaurants Esperamos que estén disfrutando de nuestros cantantes El siguiente que tenemos es José Luis Valiente Que también nos acompaña de Guatemala Aplausos por favor 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 Soy tuya Aplausos por favor 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 ¡Gracias! 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 Charles, el payaso mágico, el amigo de los niños, está disponible para todo evento. Les sorprenderá con sus trucos de magia e ilusionismo. Les traerá mucha alegría para sus fiestas. Llámele al número que aparece en pantalla o visítele en payasocharles.com